aquí estamos en la primera parada turística, mira que lindo, el mural de Chicago también estamos por allá, mira, mira, puerto rico en la casa puerto rico en la casa, así que arrancamos con el tutorial en varias cositas de Chicago turísticas así que este es el primer stop, los clubs ya paramos en el mural de Chicago así que por ahí vamos a buscar los otros que siguen el club gay, el club gay, no tengo ni idea el parque de milenio en español bueno, pues vamos allá, nos vemos ahorita